Humildemente en los misioneros seguimos armando nuestro calendario deportivo para este 2019. A ver, ya venimos destacando y diciendo que en poquitos días, nada, próximo primero de marzo, primeros días de marzo, viene el rally sudamericano, va a correr la primera fecha con el rally provincial en conjunto. Gran fecha, gran, en distintos puntos de zona sur y también zona centro de la provincia. Bueno, gran espectáculo. Después el mundial, que es un poco la gran vedette, si tenemos que ser la gran marquesina del año, del deporte, de grandes actividades y grandes eventos, el mundial de futsal, lógicamente, de la provincia de Misiones, que arranca el cierre de marzo, principio de abril. Parte en ese título gran iría también el turismo de carretera, que creo que irá por su decimocuarto año consecutivo, decimotercero, no recuerdo bien, pero más o menos allí, viniendo a la provincia de Misiones también se llevaría parte de esa marquesina, de ese título, de esa etapa importante de los eventos del año para el deporte. Y así, distintas disciplinas que van sumándose, pero tiene mundial, tiene rally sudamericano, tiene eventos permanentemente a los que hay que prestarle mucha atención. Viene el TC. Yo creo que el turismo nacional no está confirmado, ni mucho menos. Vamos a hablar en algún momento con la gente del Automóvil Club Misiones, pero ahora que se suma Rudy Buncia, que tenemos tres misioneros, seguramente el TN va a hacer fuerza para venir otra vez acá, sumándolo a Pastori y también a Carlitos Okulovic. Seguramente por posadas andará. ¿Pero puede haber alguna cuestión más? ¿Debo sumar o darle un espacio, y me parece que grande, a otro título de eventos a nivel nacional que puedan venir a la provincia de Misiones? Hago la pregunta, la respuesta un poco la tengo porque la tenemos publicado desde ayer en www.noticiasde6.com, pero tengo acá a la persona que anduvo detrás de la cuestión y nos acercó la información, hurgando como siempre, para que me cuente un poco, nos cuente un poco a todos de qué se trata, si será tan así o no. ¿Cómo le va Roberto Morales? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, Mauro. Bien. Le agradezco un poco porque lo secuestramos para esta parte de la mañana. Anticipamos un poco su visita. Es que, bueno, nos desdoblamos un ratito de visita, es cierto, en un horario que no es el habitual en el cual tenemos la posibilidad de expresarnos aquí en Canal 6. Pero vale la pena, lo suyo es valioso. Vale mucho la pena y además es un hecho que no tiene precedentes, lógicamente, en función de esta gran posibilidad que ha comenzado a pergeñarse, a armarse. Estamos en un proceso recién, podríamos, para compararlo con la vida, digamos, estamos en la etapa del embrión. Estamos empezando a cocinar. Exacto. Prendimos la hornalla recién. Exacto. ¿Eh? Recién. Estamos ahí, a esa altura. Pero los indicios son muy fuertes. Son buenos. Y buenos. Recién. Como para comenzar, de alguna manera, a ilusionarnos, ¿no? Empecemos por el hecho de que se haya tomado la decisión desde la organización de la Copa Argentina. Sí. Esto es, en algún momento fue Santa Mónica, una empresa que estaba dibujada, digamos, por la anterior conducción de AFA y que era la propia AFA, los propios dirigentes de la AFA que habían encontrado un vericueto como para hacerse de algún dinero extra. Bueno, ahora se ha transparentado un poco más eso y la Copa Argentina la organiza la AFA, Consejo Federal, porque hay mucha participación de los clubes del interior y, como siempre, de la mano de la televisión. Bueno, en este caso está Eventos, que es la encargada de televisar el torneo en su totalidad y, por lo tanto, bueno, es la empresa que está observando y analizando las alternativas como para que la Copa pueda tener una nueva ciudad, sumar una nueva ciudad en el interior que hasta ahora no lo tenía. Copa Argentina nunca tuvo por sede, en el formato ya definitorio, aclaremos, nunca tuvo por sede la provincia de Misiones. Claro, salvando la situación lógica que es sede aquí en la Copa y en la etapa previa de la regional con Crucero jugándola. Y además, si nos vamos un poquito más atrás, Mauro, las primeras ediciones, acá tenemos que sumarle a Rosamonte, tenemos que sumarle a Jorge Simpson Brown, a Exaluno 131, ¿es? 185. 185, 185 de Obrera y, por supuesto, Guaraní y Crucero. Que han participado. Que han participado. Y el que, arrancando desde las bases, llegó más lejos, recordamos, fue Jorge Simpson Brown. Exacto. Que lo eliminó a Guaraní, eliminó equipos de otras categorías y termina perdiendo en cancha de Sarmiento de resistencia, 1-0 con Boca Unidos. A ver, Brown es el que más llegó o Guaraní, cuando estuvo en la BN. Y después, claro, te digo desde las bases. Desde las bases. Pasa que Brown arrancaba del inicio mismo y Guaraní, cuando estaba en la BN, arrancó un poco más adelante. Claro, claro. Guaraní ya arrancaba con equipos que tenían dos partidos como mínimo disputados porque venían de categorías inferiores. Pero Guaraní cumplió una gran actuación. Y le ganó a Argentinos en el partido más detacado. Exacto. Perdió con Boca. Claro, claro. Perdió con Boca en San Juan, creo que fue. Sí, sí. Perdió 4-0. 4-0. Con algún gol de Tevez, creo, también. Sí, sí. Un gol de Tevez. Sí, sí. Y otro de Gago, si no mal recuerdo. Sí, no mal recuerdo. Bueno, el primero fue de Gautierros. Llegó lejos de Guaraní, pero claro, jugando menor cantidad de partidos y arrancando en una instancia que era más favorable. Le permitía eso, el hecho de estar en la segunda categoría. En la segunda categoría. De Argentina. Pero en el nuevo formato de encontrar distintas sedes para jugar partidos ya de instancias finales, como este nuevo formato que tiene la Copa Argentina lo permite, bueno, es la sería la primera vez, ¿no? Con la televisación, con todo el armado ese del show mediático que significa ser epicentro de un partido de 32 a 2 de final y también de otra instancia. Porque aquí, de acuerdo a lo que se pudo saber, hay posibilidades que si sale bien la primera experiencia que se haga, bueno, habría chances de recibir partidos de etapas más importantes ya acercándonos a cuartos de final. La decisión de enviar aquí a un asesor de AFA como es Flipper Sarson y el gerente de eventos, de organización de eventos como es Matías Calcaño de eventos, la empresa de eventos, ya es todo un indicio. O sea, vinieron aquí a posadas, hicieron la inspección correspondiente a los estadios de Guaraní y de Crucero del Norte y se llevaron la mejor impresión. Creo que quedaron aprobados los dos estadios, es cierto, por la diferencia de capacidad, porque la hay entre uno y otro estadio, bueno, dijeron Guaraní puede ser sede de este tipo de partidos, el de Crucero podría estar eventualmente preparado para algo ya más importante en cuanto a concurrencia de espectadores. Pero lo importante es que el primer paso se dio y salió aprobado. Ahora se entra en una segunda etapa. Primero que te confirmen en Buenos Aires, con el informe que se llevaron los dos visitantes, te confirmen que efectivamente por capacidad, por comodidades, por iluminación, bueno, por todos los detalles organizativos que demanda la competencia, pueden ser sedes. Perfecto. Dicen, sí, se puede. Bueno, y ahí ya comienzan a hablar de números. Bueno, traer un partido de esta instancia equivale a tanto dinero, jugar un partido de esta otra instancia, otro dinero, bueno, y ahí es cuando ya con los números conocidos es que la dirigencia del fútbol encabezado de la Liga Posadaña, porque lógicamente aquí el que un poco estará al frente llevándolo de la mano a los dos, a Crucero y a Guaraní, será el propio presidente de la Liga, uno supone, ¿no?, que será así. Bueno, ahí entra, como te decía, la instancia de esas tres partes, acercarse y charlar con el Estado Provincial, porque aquí sin la participación, sin la ayuda del Estado Provincial, es imposible, casi imposible que alguien asuma un riesgo de afrontar la organización de partidos de cualquier instancia en Copa Argentina. Si el Estado Provincial puede ayudar eventualmente en esta idea, uno piensa que sería factible, al menos partidos de 32 a o de final o 16 a o de final, seguramente que sí. Si el Estado dice que sí, seguramente tendremos uno o dos partidos como mínimo, como mínimo uno o dos partidos, uno en cada cancha de esta edición de Copa Argentina. Así están dadas las cosas, habrá que esperar las próximas horas, como te decía, porque ahora cuando llegue la confirmación, sí, se puede jugar en la cancha de Guaraní y en la de Crucero Norte, comienza esa otra etapa donde diálogo por medio, con los contadores al lado haciendo números, es como podría eventualmente confirmarse algunos partidos de esta edición. Por lo pronto, lo que se tiró sobre la mesa, Mauro, es que Estudiantes de la Plata y Sarmiento de Resistencia podría llegar a ser el primer partido a jugarse acá. Ese sería... Sarmiento, claro. Sarmiento de Resistencia, porque está cerca además. Es más, cuando hicimos el informe, en esto fuimos los adelantados, podemos decir que fuimos los primeros en anunciar ayer, a última hora fue, ¿no? Sí, sí, a la tardecita. A la tardecita ya estábamos confirmando todo esto. Al rato, colegas de Resistencia que tomaron la noticia esta que nosotros habíamos elaborado, fueron un poquito más hacia adelante, indagaron otras cuestiones. Y ya nuestro colega Marcelo Mántaras, que es un reconocido periodista muy popular en Resistencia, fue un poquito más allá, como te decía, y adelantó que podría eventualmente ser a mediados de marzo ese partido. Ah, digamos, fue más a fondo. Por eso que te digo, o sea, si largó ese... Yo la fecha no la tengo, en ningún momento nadie a mí siquiera me dijo cuándo podría ser. Y ahí estamos hablando de una cuestión más seria, digamos, hasta con fecha habla la gente de Chaco. Claro. Pero estamos hablando de gestiones que deberán ser muy aceleradas. Claro. Porque no tenemos tiempo. Y como yo sé que Marcelo Mántaras es un periodista muy vinculado, digamos, que es muy respetado en Resistencia y que tiene llegada a las máximas autoridades de la provincia, uno supone que esa fecha salió de la boca del propio presidente de Sarmiento, Jorge Milton Capitanich. Para mí es como que ya Capitanich está sabiendo de toda esta situación que se está dando aquí en la provincia de Misiones y por eso es que estoy haciendo simplemente un análisis a la distancia. Sí, sí, sí. Y por eso es que Mántaras ya puso como fecha posible de realización de ese partido a mediados del mes de marzo. Yo me jugué por la cancha de Guaraní Antonio Franco, pero no descarto que la primera experiencia pueda ser la de crucero. Pero, ojo, para mí se va a jugar el primer partido en Guaraní. Para mí, pero esto es una presunción que uno tiene nada más. Un análisis personal, digamos. Es un análisis totalmente personal. Esto no me lo dijo absolutamente nadie, pero por cómo se están manejando las cuestiones, yo creo que la cancha de Guaraní sería la primera. Guaraní sería la primera sede. Y usted advierte la posibilidad de estudiantes de Sarmiento. Y sí, sí, yo advierto la posibilidad de estudiantes de Sarmiento. Los chaqueños también, digamos. Y los chaqueños están confirmando lo que nosotros ayer adelantábamos. Y yo descarto por ahora River y Boca, o Boca-River, como usted lo prefiera. Lo descarto por ahora. ¿Y por qué? No porque no tengamos estadios en condiciones. Porque lo primero que se dice, Mauro, es que no, Misiones no tiene estadio, necesitamos un estadio. Mentira. Es una mentira que a lo mejor algunos aprovechan inocentemente como para hacerle el juego a aquellos que pretenden hacer una inversión de esa naturaleza que no redictuaría en nada. Igual sería, no sé, a ver, en ese caso yo entiendo que se puede, que podrían jugar cualquiera de los dos acá, pero no sería descabellado pensar que quien organiza un partido de uno u otro pueda fijarse primero en un lugar donde haya una, sobre todo una mayor capacidad. Claro, claro. En principio. Pero yo no lo descartaba por esa circunstancia, por ese detalle de no tener estadios con más de 20.000 personas. El de Crucero, como con vos lo conversábamos hace un rato, si Crucero hace una cabecera detrás del arco que da hacia la localidad de Garupá, da perfectamente como para hacer una presentación de Boca o de River. Tranquilamente, da para hacerlo. Pero bueno, no está hecha esa tribuna y por lo tanto tenemos que descartarlo. Pero el estadio de Crucero tranquilamente puede ser el escenario para recibir en un futuro partidos de Copa Argentina, tanto de Boca o de River. Porque estamos hablando de partidos que no son definitorios, donde... Claro, pensar un partido de octavo, cuarto... Claro, claro. O de 16 a o de final, tranquilamente. Como pasa en Formosa. Exactamente. El estadio de Formosa, por más que tenga tribunas en todos los costados, no es mucho más grande que el de Crucero. Sí, en cuanto a capacidad, si no debe llegar o si llega a los 20.000. Claro, claro. No es un estadio como para decir, no, imposible de llegar nosotros a poder tener. Pero ahí estamos observando la imagen del estadio de Crucero. Con una tribuna tubular que se podría alquilar supuestamente si se confirma el día de mañana la presencia de Boca o de River. A la izquierda de su pantalla, como decía Horacio Ayelo, tranquilamente el estadio de Crucero del Norte podría ser la sede de un partido de Boca o de River. Pero bueno, está descartado, digamos, por ahora eso. No porque no tengamos, repito, la capacidad, sino por el siguiente detalle. La organización de la Copa Argentina, en cada edición, hace convenios, firma contratos con los gobiernos provinciales de las provincias, aquellas que ya desde hace tiempo son sedes de partidos, por un paquete de juegos, justamente. Y la mayoría de esas provincias, hablo de San Juan, de Mendoza, en algún momento también La Rioja, Córdoba de por sí, Salta, Tucumán no, porque bueno, tiene la presencia de Boca o de River jugando por los puntos por ahora, pero esas otras provincias que no tienen habitualmente la presencia de Boca o de River, firman acuerdos con la organización de la Copa Argentina por un paquete, generalmente de seis juegos, e incluyen dentro de ese paquete, por un monto que es inferior, si le vamos sumando cuánto cuesta ser sede de cada una de esas instancias, por un monto que es menor a lo que saldría si contrataran solamente la presencia de Boca o de River jugando por Copa Argentina. Y entonces, los partidos de Boca o de River ya es como que están, si se ratifican cada uno de esos convenios anuales, como que ya tienen comprometidas las presencias en otras provincias. Entonces, es muy difícil poder hoy aspirar a que jueguen Boca o River aquí en la provincia de Misiones. En un futuro, si Misiones entra dentro de ese grupo de provincias, que sí firma convenios por un paquete de cuatro o seis partidos, bueno, ahí es cuando también te obligan como provincia a organizar, suponete, un juego de la Guayurquiza con Fénix o con Atlanta. Te obligan a llevar esos partidos para recibirlos y ser sedes dentro de todo ese paquete. Pero bueno, Misiones no está dentro de ese grupo de estados provinciales que han hecho convenios desde hace tiempo con la organización de la Copa Argentina. Pero es una primera experiencia para ver cómo funcionaría la cosa en todos los aspectos. Y dejo para lo último, en esos aspectos, en ese listado de aspectos, dejo para lo último lo de la cantidad de espectadores que pudieran eventualmente ir a observar un partido. Eso lo dejo para lo último porque es como que la recaudación de un partido solamente sirve para cubrir los gastos, salvo Boca, River, San Lorenzo Independiente, los otros partidos es como que con lo que se recauda se pretende solamente cubrir los gastos operativos para abrir la cancha. Lo demás es que se cubre con esas ayudas que necesariamente se necesitan de los estados provinciales como para hacer sede de la Copa Argentina. Así están dadas las cosas, repito, creemos que el hecho que hayan venido a Misiones algo dice. Hasta ahora nunca, nunca había alguien osado en llegar a la provincia de Misiones como para sobre la mesa comenzar a hablar de detalles y interesar e interesar a la provincia de Misiones a ser sede de un partido de Copa Argentina. Se dio el primer paso, creo que hoy se dará el segundo y a partir de mañana me parece que comenzarán, o esta tarde, esta noche, comenzarán ya a darse los pasos hacia la tercera meta que es tratar de, en conjunto con el estado provincial, con aquellos organismos, entes estatales que pudieran eventualmente ayudar a que Misiones sea sede de un partido de Copa Argentina a darse los otros pasos. Uno intuye que el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Turismo, serían los dos principales organismos de Misiones que comenzarían a analizar dentro del marco de su presupuesto, si hay posibilidades, si hay factibilidad de, económicamente, dar una mano como para que la Copa Argentina concrete aquí en Misiones, dentro del formato ya de etapa final, ser sede de algunos partidos. El que se habla, repito, es el de Estudiantes Sarmiento como el primero de los juegos que llegaría a la provincia de Misiones. Después se verá, dependerá de muchos aspectos, no solo lo económico, sino también lo organizativo, lo que tiene que ver con el alojamiento, las comodidades, el nivel que tienen los alojamientos, los hoteles particularmente, que se exigen para el plantel donde pudiera pernoctar, donde pudiera desarrollar tareas físicas regenerativas, otros escenarios donde moverse el día previo, si es que llegan justamente con esa antelación los equipos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ahí comenzaríamos a hilar fino y estaríamos hablando de otros aspectos. Lo importante, y esta es la gran noticia, Misiones ha sido tenida en cuenta, Misiones está en la mira de la organización de la Copa Argentina como para ser sede de partidos de 32 avos de final de esta edición. Allá lejos, allá lejos, pero lejos al fin lo podemos ver la posibilidad de que Boca y River también en un futuro lleguen a la provincia de Misiones. Dependerá ya de las gestiones y del éxito que tengan ellas que puedan llevar adelante los dirigentes desde la Liga Posadeña con el acompañamiento de Crucero Norte y Guaraní, que son los estadios que han sido aprobados como para recibir partidos de ese nivel.